Hola, estamos aquí con este nuevo video tutorial sobre los mejores juegos online, mejores juegos gratuitos que hay para jugar en línea. Estamos en este caso con un juego llamado MadGut. Es un juego de gráficas demasiado simples. Y es un juego demasiado simple, pero en realidad es un juego entretenido, es un juego que no es muy aburrido. La verdad es un juego bueno para mi parecer. Son gráficas muy bajas, pero en realidad es entretenido. Entonces jugémoslos a ver si de pronto les sirve. Nos dan bastantes obstáculos, podremos disparar con nuestra arma. Tenemos que pasar a través, como pueden ver, de estos obstáculos. Manejaremos nuestro muñeco con las letras W, S, D y A. Y ok, entramos. Tendremos que destruir este. Ok. Ok. Como pueden ver, es un juego muy simple. Pero es bueno, o sea, es un juego agradable. Tenemos que destruir, como pueden ver, objetivos. Y pasar a través de... De circunstancias. A través de obstáculos. Es algo parecido a esos tiempos de Mario. Esos tiempos de... Esos juegos así. Esos juegos de... Ok. Esos juegos de contra, es algo parecido. Haremos... Dispararemos con el click izquierdo de nuestro mouse. Veamos que fue lo que nos dieron. Ok. 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 En la descripción del video, les dejaré el enlace de este juego. Para que, si lo quieren jugar, vayan rápidamente al juego. Ok. Nos paramos aquí encima. Simplemente daremos click en Enter. Nos pasará a un siguiente nivel. Next Expansión. Ok. Tenemos varias opciones. Vamos a ver qué nos ofrecen por acá. Podremos comprar. Estaremos aquí. Vamos a ver qué tal. A dónde nos lleva. Mi canal trataremos juegos y temas sobre todos los aspectos. Juegos online muy reales. Juegos con gestos con gráficas no tan buenas. Pero son juegos entretenidos. Juegos que en realidad están en los tops. Los mejores tops de juegos. Ya depende del gusto de ustedes. Estaré subiendo juegos de toda clase. De acción. De autos. De plataformas. De adivinanzas. De muchos temas. Entonces, espero les guste mi canal. Les invito a que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis. Y al suscribirse tendrán 100% mis videos accesibles. Mis últimos videos. Tendrán a la mano mis últimos videos de juegos. Para que no tengan que ir a buscar juegos malos. Simplemente ver si te gusta el juego. E ir directamente a tu juego. Y mirar pues obviamente los juegos nuevos que salen. Las actualizaciones. Y cómo poder jugarlos online. Ok. Aquí ya nos están atacando. Tenemos que darle a esto y esquivar lo que nos dan. Ok. Ok. Parece que subimos de nivel. Ya estamos en el nivel 2. Y nuestra arma parece que dispara un poco más potente. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Lo que hay que hacer es simplemente pasar sin que nos den. Ok. Son algo más duros estos. Como pueden ver el nivel va aumentando. A medida que vamos avanzando en el juego. A principio no nos aparecía eso. Simplemente íbamos libres. Con obstáculos muy sencillos. Pero esta vez ya nos atacan. Es un juego entretenido. Es un juego en el cual nos mantiene atentos. Con algo de interés en el juego. Ok. Este señor está un poco duro. Podemos pasar. Como pueden ver en la parte derecha superior. Tenemos nuestro mapa. Ok. Tenemos que decidirlo si queremos pasar. Nuestro mapa nos guiará por qué camino ir. Por dónde coger. Ok. Aquí parece que termina. Pero podemos... Ok. Aquí ya pasamos. Al siguiente nivel. Ok. Este es el juego que les quería mostrar. Un juego llamado Mad God. Les dejaré el link de la descripción en el video. Para que vayan directamente. Suscribanse al canal. Es totalmente gratis. Los invito a que me miren todos mis videos. Si tienen alguna duda. Si tienen algún comentario. Comentenlo que ahí estaremos interactuando. Si quieren que jueguen algún otro juego. Que ustedes también jueguen. Y deseen que las demás personas lo conozcan. Pues simplemente déjame un comentario en la descripción del video. Y estaremos en contacto. Espera próximos juegos. Estaré subiendo juegos todos los días. Aproximadamente de 3 a 4 o 5 juegos todos los días. Así que suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.